A continuación, el programa para emprendedores, Empresarios 818, donde Raúl Lugo compartirá ideas, estrategias y herramientas que al aplicarlas, llevarás tu negocio a otro nivel. Venderás más y alcanzarás más. Busca una libreta, una pluma y toma nota. Ahora con ustedes, el coach de Empresarios Raúl Lugo. Raúl Lugo. ¿Qué tal? Saludos, bendiciones. ¿Cómo están todos? Este es Raúl Lugo. Estamos hablando aquí para empresarios818.com. La página que te impulsa, que te ayuda, que te motiva a que tengas un negocio de éxito, a que puedas lograr mucho más, alcanzar mucho más en tu empresa, en tu negocio. No importa lo que te dediques, no importa lo que tú hagas. Y hoy quiero comentar contigo, quiero compartir cómo aplastar, cómo dominar la competencia. Todos tenemos competencia. Todos tenemos otros negocios, otras empresas que hacen quizá lo mismo que tú haces. Y tenemos que aprender de cómo dominar el mercado, cómo marcar la diferencia. No importa si tú eres una persona que tienes un restaurante, no importa si tú tienes un negocio de bienes raíces, no importa si tú vendes zapatos, vendes camisas, vendes sombreros, vendes reloj, vendes servicios, vendes seguros de vida. No importa lo que te dediques. No importa lo que te dediques. Tienes que dominar. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dios te creó a ti. Para cuatro cosas. Génesis 1, 28. Número 1 para fructificar, dar fruto. Para multiplicar, para señorear y para dominar. Dominar significa de que tú estás por encima, significa de que tú tienes que estar produciendo más y dejando la competencia a un lado. Tienes que aplastar la competencia. Si tú haces y vendes hamburguesa, tienes que ser el número uno. Si tú eres un mecánico, tienes que ser el número uno. Si tú eres un predicador, ser el número uno. No importa lo que tú hagas. Si tú haces bizcochos, haces pasteles, ser el número uno. Aplasta la competencia. No importa lo que tú vendas, lo que represente, tienes que hacerlo. Quiero que compartas este video con tus empleados, con tus asociados, con tu gente, para que sepan qué tienen que hacer. Tres puntos importantes que en estos breves minutos quiero compartir contigo. Número uno. Tienes que buscar un modelo a seguir. Busca un modelo a seguir. Eliseo buscó a quien? A Elías. Timoteo buscó a quien? A Pablo. Josué a quien buscó? A Moisés, que lo guiaba, que lo dirigía, que lo llevaba a otro lugar. Si tú quieres ser el mejor abogado, el mejor arquitecto, el mejor quiropráctico, el mejor vendedor. Tienes que buscar un modelo y seguirlo. Que haya alcanzado mucho y tú quieras ser como él o como ella. Lo que ha obtenido. Si tú eres un restaurante mexicano, busca un restaurante modelo mexicano que tenga mucha plata, que ha vendido, que se está expandiendo. Si tú eres una persona que dibujas. Quién es tu pintor favorito? Quién es tu artista favorito? Que ha alcanzado mucho? Si tú portas cabello, quién es uno de los barberos que tú admiras? Ahora, entonces, cuando tú buscas un modelo a seguir, una compañía, una empresa, te vas a enfocar porque el éxito deja huellas. Déjame repetirlo. El éxito deja huellas y tú vas a seguirlo el camino, lo que han hecho ellos. Cómo lo vas a seguir? Leyendo su biografía, leyendo su historia, cómo lo han logrado, cómo ha alcanzado el éxito. Entonces te vas a enfocar en esa área. Qué busca cómo lo han logrado y tú vas a aprender de ello. Aquí me están teniendo en esta hora. Alguien quiere aplastar la competencia. Alguien quiere producir más. Alguien quiere fructificar más. Este es el tiempo de hacerlo en medio de la crisis. En medio de la economía que está tambaleando, tienes que sobresalir. No te puedes conformar con lo mismo ni con menos. Una vez que identifica la compañía. La persona. Y busca información. Qué vas a hacer? Número dos. Escribe el número dos. Tienes que tener hambre. Tienes que obsesionarte. Con lo que vas a hacer. Tener hambre de aprender. Tener hambre de vender. Tener hambre de conquistar. Y estar obsesionado con tu negocio. Con tu empresa. Si tú vendes filtros de aguas. Si tú vendes. Entrenamiento. Si tú vendes. Muebles. Si tú vendes televisor. Sé el mejor vendedor. Sé el mejor representante. Ten hambre. No sé si te ha pasado aquí que. Obviamente durante el día. Tenemos que desayunar. Almorzar y cenar. Pero cuando estás trabajando. Y es el mediodía. Y tú dices. Sigues trabajando. Y se te olvidó comer. Pero de repente las tripas. Comienzan a sonar. Porque tienes hambre de comerte algo. De la misma manera. Tenemos que tener hambre de crecer. Nuestras empresas. Nuestros negocios. Buscar. Seguir el momentum. Seguir el momentum. Buscar. Y hambre. Y si vendiste uno. Vamos a vender dos después. Tres después. No. Te puedes detener. Entonces tienes que estar. Obsesionado. Obsesionada. Con tu negocio. Con tu empresa. Ya sea lo que tú vendas. Sea mínimo. Pero vende más. Vende más. Vende más. Vende más. Muévete. Muévete. Y que te dé hambre. Y obsesionado. Ese es el punto número dos. Y el número tres. ¿Qué es lo próximo que tienes que hacer? Tomar acción. Masiva. Tomar acción. Masiva. No puedes quedarte quieto. La fe sin obra es. Muerta. Toma acción. ¿Qué significa tomar acción? Buscar el teléfono y llamar. ¿Qué significa tomar acción? Buscar clientes. Buscar prospectos. Llamar a los clientes viejos. Llamar a los clientes nuevos. Darles un mejor servicio. Toma acción ahora. Sigue produciendo. Sigue produciendo. Sigue cortando cabello. Sigue. Haciendo bizcochos. Sigue. Dando consejería. Sigue. Arreglando vehículos. Sigue. Vendiendo. Software. Si tu negocio es en el internet. Sigue. Buscando. Entonces toma acción masiva. Las personas necesitan lo que tú tienes. Tú tienes un talento. Un don. Un llamado. Lo estás poniendo en práctica. Necesitan lo que tú tienes. Y eso va a hacer que tu negocio crezca y se multiplique. Tres puntos importantes para que aplaste la competencia comenzando desde ahora, desde hoy. Los repasamos. Número uno. Busca un modelo a seguir. Un experto. Alguien que ha alcanzado mucho en tu industria. En tu negocio. En lo que tú haces. Míralo. Búscalo. Número dos. Una vez lo identifique. Vas a tener hambre. De aprender. Hambre. De crecer. Vas a estar obsesionado. Con ese negocio que Dios ha puesto en tus manos. Y número tres. Toma acción masiva. No te quedes quieto. Así no. Muévete. Pasito a pasito. Muévete. Dale un poquito más de velocidad. Toma acción masiva. Cuando termines de ver este video. Anota estos tres puntos. Y hazlo hoy. Comienza a llamar hoy. No importa el día que sea. No importa en el país que te encuentres. No importa la hora que sea. Comienza a tomar acción masiva ahora. Dices que sí. Dices amén. Este es Raúl Lugo para empresarios818.com Necesitas un coaching. Necesitas ideas. Envíame un correo electrónico al lugo. A empresarios818.com Lugo. Aroba empresarios818.com Lugo. Aroba empresarios818.com Estamos para servirte. No importa el negocio que tengas. Queremos ayudarte. Dios nos ha posicionado. Para ayudar y servir a las personas que tienen una empresa. Este es el tiempo de hacerlo. No te rindas. No te canses. Porque Dios está contigo como poderoso gigante. Dice en Deuteronomio capítulo 8. Versículo 18. Acuérdate de Jehová tu Dios. Quien te da el poder. Para hacer las riquezas. Es tiempo de producir. Es tiempo de multiplicarte. Gracias por ver este video. Compártelo con tu gente. Comenta en la parte de abajo. Estamos para servirle. Y quiero hablar brevemente por ti. Por tu empresa. Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que está mirando este video. Que lo está compartiendo. Bendecimos sus negocios. Sus empresas. Su familia. Y que tú le dé el hambre para poder expandirse y crecer. Y que tomen acción masiva. Y que tomen acción masiva. En el nombre de Jesús. Los bendecimos en esta hora. Amén. Y amén. Gracias. Bendiciones. Quédate pendiente aquí en Empresarios 818. Estamos para servirte. Estamos para seguir expandiendo lo que Dios ha puesto en tus manos. En tu vida. Algo grande viene. Puedes seguir viendo más videos que tenemos en YouTube. Raúl Lugo. Empresarios. Ideas. Técnicas. Estrategias. Para tu negocio. Para tu empresa. Para tu ministerio. El tiempo de hacerlo es ahora. Se trata de la próxima. Gracias. Bendiciones. Gracias por compartir y comentar. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por escuchar el programa de hoy. Empresarios 818. Con Raúl Lugo. Para más información o alguna pregunta. Puedes llamar o enviar texto al número. 321-948-1481. Llama o texto al 321-948-1481. Raúl Lugo. Con mucho gusto. Te asistirá. Además. Nos puedes buscar en la página. Empresarios 818.com Será hasta la próxima semana. Éxito y bendiciones.